¿Qué tal amigos de Yus360? Soy Carlos Rivera, soy abogado del Instituto de Ofensa Legal y también soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. ¿Qué tal amigos de Yus360? Por lo tanto, cae en la tipificación que está contenida en el artículo 108 del Código Penal. De igual forma, hemos considerado que es ahí la comisión del delito de lesiones graves, igualmente por haberse cometido con armas de fuego, especialmente los perdigones o el uso de las bombas lacrimógenas, y de igual forma el delito de abuso de autoridad, ¿no es cierto? Porque efectivamente, a pesar de que hemos cuestionado la constitucionalidad de la forma como llegó Medino al poder, en los hechos concretos que Medino, Flores Araos y Rodríguez Limo, ejercieron una autoridad, ¿no es cierto? Abusaron de ella, sin duda alguna, y esos son los tres delitos que nos parece que se han cometido, y que constituyen violaciones a los derechos humanos por el contexto en el que se han desarrollado. Las víctimas, los dos jóvenes asesinados, los jóvenes que han sido lesionados o afectados y como consecuencia de un ataque por elementos policiales, primero que estaban ejerciendo un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta. Segundo, que estaban ejerciendo también un derecho a su libertad de opinión y de expresión de sus ideas. Y tercero, que las afectaciones se han hecho en este marco por parte de funcionarios públicos, y por lo tanto eso, desde todo punto de vista, acarrea una calificación de violaciones a los derechos humanos de los hechos que se han perpetrado entre el día 11, 12, 13 y 14 de noviembre de este año. A ver, justamente por el tema del contexto, en los casos de violaciones a los derechos humanos, el tema contextual pasa a tener un rol protagónico y preponderante, pero explicado eso en términos concretos significa lo siguiente, digamos, No cabe ninguna duda que, a pesar de los cuestionamientos de carácter constitucional que se hizo a la vacancia del presidente Vizcarra y a la asunción del poder por parte de Merino, Merino no cejó en ese objetivo. Y a pesar de los llamados a que cese ese tipo de actitud, Merino persistió en esa voluntad. Y eso lo llevó a que el día miércoles 11 de noviembre designe a un primer ministro, que también no hizo caso o hizo caso omiso a los cuestionamientos que ya se habían presentado desde el lunes por la noche y el día jueves, entre las 12, 1 y 2 de la tarde, se designó a un gabinete ministerial compuesto por el señor, entre los cuales estaba el señor Rodríguez Limo como ministro del Interior. ¿Por qué acarrear una responsabilidad penal? Porque no cabe ninguna duda que entre el día lunes por la noche y el día jueves por la tarde, el viernes y con mucha mayor razón el día sábado por la tarde, el principal objetivo de estos tres personajes, no cabe ninguna duda, que era acallar las manifestaciones y suprimir la protesta social que se estaba desarrollando en Lima y en buena parte del Perú. Y por lo tanto, ya desde el día jueves en la tarde, noche, ¿no es cierto?, ya se había dado cuenta de que se estaban produciendo, no solamente excesos, sino lo que significaba actos que demostraban la existencia de una nueva estrategia policial por el ejercicio particularmente violento, arbitrario, ¿no es cierto?, y absolutamente desproporcionado del uso de las armas de fuego, del uso de la fuerza y de la utilización de otro tipo de instrumentos en el procedimiento de represión de la desmovilización. Esas denuncias se presentaron el día jueves por la noche y en algunos casos el periodismo confrontó, inclusive, a algunos ministros, recuerdo claramente la confrontación que tuvo el señor Rodríguez Limo con el periodista Jaime Chincha, y él es el que dice que él ya ha tomado una nueva estrategia, ¿no es cierto?, y él está conduciendo esa estrategia de represión policial. Consecuentemente, si esa estrategia que ha sido tomada por propia declaración del nuevo ministro, por su persona, obviamente con conocimiento del primer ministro y del entonces presidente de la República, el señor Merino, digamos, no cabe ninguna duda que si esa estrategia se reproduce, se desarrolla en los mismos términos, pero con una mayor intensidad con víctimas mortales, no tenemos más que concluir que efectivamente esas decisiones de la actuación particularmente violenta, excesiva y desproporcionada de parte de las fuerzas policiales, sino que proviene de un vértice superior en el que ubicamos al presidente de la República, ubicamos al primer ministro y ubicamos al ministro del Interior, porque ratificamos nuevamente el principal objetivo de esos tres personajes en ese momento es diluir y hacer desaparecer la movilización social que se estaba presentando en las calles del centro de Lima y, consecuentemente, no es muy complicado, por lo tanto, hacer un análisis como el que estamos presentando y luego concluir que los actos de violencia policial se han dado como consecuencia de ese tipo de disposiciones políticas y directrices que estos tres personajes del Poder Ejecutivo dieron a elementos del comando policial. Estamos hablando del director de la policía, el director de la séptima región y seguramente los jefes operativos de la operación policial desarrollada, tanto el día jueves por la noche como el sábado por la noche también. Los hemos denunciado como autores mediatos. De hecho, no estamos diciendo que Merino, Flores y Rodríguez Limo hayan disparado las armas de fuego o las carabinas con perdigones o con esas canicas, que son obviamente proyectiles que han asumido una condición de letalidad como consecuencia de haber sido disparados a una corta distancia. Sí lo hemos considerado que deben ser calificados como autores mediatos, porque sin duda alguna aquí se corrobora la existencia de un aparato de poder, ¿no es cierto? Es decir, el presidente de la República, el primer ministro y el ministro del Interior son personas que tomaron decisiones que estuvieron alentando que la represión policial sea una represión particularmente violenta, como una forma de hacer desistir a los manifestantes de su esfuerzo en la protesta que estaban desarrollando y por lo tanto eso nosotros concluimos que no solamente hubo un objetivo político, sino que eso se trasladó al conjunto de decisiones y órdenes superiores que desde la presidencia de la República, desde la presidencia del Consejo de Ministros y desde el Ministerio del Interior, con el dato que hemos dado respecto del exministro del Interior, que se dieron disposiciones superiores. Esas decisiones recayeron en el comando operativo de la Policía Nacional, ¿no es cierto? Y por lo tanto fueron decisiones que se emitieron teniendo un pleno conocimiento que había una organización que en este caso es la policía que iba a cumplir de manera efectiva las disposiciones dadas por el presidente y sus ministros. Y del otro lado, estamos hablando acá de una institución policial que tiene la suficiente cantidad de personas como para considerar de que se da otro de los elementos de la autoridad inmediata, que es justamente la fungibilidad de los autores, ¿no es cierto? Y obviamente estamos hablando también de otro elemento que es, estamos reconociendo hechos absolutamente apartados del derecho como es el asesinato, las lesiones y el abuso de autoridad. No, en absoluto, digamos. Primero que los hechos delictivos ya están cometidos. Los hechos delictivos se perpetraron en el momento y en la fecha en la que ellos estaban ejerciendo una autoridad pública. Merino decía ser el presidente, Flores Araos el primer ministro y el señor Rodríguez Limo estuvo en el Ministerio de Interior como ministro. En el caso del último, renunció ayer por la noche, ¿no es cierto? Casi a la medianoche. Y en el caso de Merino ha renunciado hoy, domingo, 15 al mediodía. Y en el caso de Flores Araos, en realidad no tengo conocimiento en qué momento renunció, pero es obvio que no puede existir un primer ministro sin la cabeza del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el hecho de que ellos ya no sean parte del Poder Ejecutivo, ya no estén ejerciendo una autoridad pública, no significa en absoluto que eso diluya sus responsabilidades. Para comenzar, la propia Constitución establece que son los ministros los que responden por los actos delictivos o criminales del presidente de la República. Y ya no siéndolos, por lo tanto, lo que corresponde es una acción de carácter legal, una investigación. En el caso de estos tres personajes, por ser funcionarios aforados, como se suele decir, que están considerados en el artículo 99 de la Constitución, la investigación corresponderá a la Fiscalía de la Nación, salvo que la Fiscalía haga una derivación a una Fiscalía especializada, que tendría que ser la Fiscalía de Derechos Humanos, porque finalmente, como hemos conversado hace un momento, estamos ante graves violaciones de los derechos humanos. De hecho, lo que hemos presentado son denuncias penales, y lo que estamos buscando es que el Ministerio Público investigue, denuncie al Poder Judicial y el Poder Judicial juzgue y sancione. ¿Qué tipo de sanciones le corresponden? Bueno, estamos hablando de tres delitos que tienen una diferente graduación en cuanto a las penas. De hecho, el delito de homicidio calificado y asesinato es uno de los delitos más graves, y contiene penas que van hasta los 25 o 30 años, dependiendo de la gravedad de los hechos. Acá estamos hablando de hechos particularmente graves. En el caso del delito de lesiones graves, estamos hablando de la posibilidad de que se imponga hasta 15 años de sanción, y luego por delito de abuso de autoridad, es un delito que comprende 4 o 6 años de pena. De hecho, las circunstancias que van a ser determinantes al momento que se desarrolla una actividad probatoria en el marco de un proceso penal, será la del primer delito, que es un poco lo que va a terminar de hacer seguramente subsumir el resto de penas para que se termine de imponer solamente la pena correspondiente al delito más importante. Pero, en realidad, en este momento, lo más importante y lo más trascendental será que el Ministerio Público abra una investigación. ¿Cierto? Me parece que ese punto de partida es esencial. Sin investigación del Ministerio Público, corremos el riesgo de que esto caiga en la impunidad. Yo estoy seguro que eso no va a ocurrir, por varias circunstancias, por la naturaleza de los personajes. Estamos hablando de crímenes cometidos acá en el centro de Lima, a tres, cuatro cuadras del Congreso de la República, y me parece que el Ministerio Público, hasta este momento, se ha mostrado la decisión, como corresponde, de desarrollar actos de investigación y de abrir las investigaciones que correspondan, sea quien sea la persona denunciada.